Listo, ya voy, 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 espérame. Esta licuadora siempre me atrapa, siempre me atrapa, nunca puedo, la amo, pero nunca la logro activar en las primeras de cambio. Para toda la gente que me sigue por aquí en Facebook, acabo de colocar en Instagram un videíto muy divertido que tiene que ver con esas cosas. Ustedes me han preguntado si yo el batido lo coloco con agua, lo hago con agua y la verdad no le pongo agua nunca, sino poquito. Mucha agua, mucha agua, no, poquita agua, porque la gente me dice, ¿cuánto de agua le echa? Es que ayer les coloqué cuatro onzas, ayer no, antes ayer, cuatro onzas, no le coloco nunca azúcar, eso es lo que nunca le coloco. Pero agua, no le coloco cantidades de agua, porque ya la lechosa es suficientemente, yo digo que una fruta con mucha agua. Ya tú no ves que tú pones un pedazo de fruta picada cuando está ya madura y te puede botar todo el líquidito que bota, ¿sabes? Entonces ahí te lo debo de tarea. Voy a seguir licuando porque me gusta estilo O. Voy a seguir con bota. Yo no sé si se dan cuenta, ustedes vieron el poquito de agua que yo les puse, el poquito de agua que yo les puse y mira todo el jugo que salió. Si ustedes lo quieren más espeso, lo pueden hacer con más fruta, a mí me gusta en esta forma. ¿Todo bien? Ok, ok. ¿Qué siento que me están viendo más allá de lo que ustedes me están viendo? Ok, entonces, ya terminé de licuar este. Yo desconecto mi batidorita. No voy a conservar en este caso las conchas porque ya les dije que cuando yo hago el té de la concha de la ciruel, de la... Yo confundo la fruta, chicos. De la papaya es por algo en particular. Mira, les contaba porque estaba sosteniendo el teléfono con la papaya. Esta papaya la compré muy verde porque compro varias. Y de verdad hay que esperar. La mejor forma de saber si una papaya está es tocándola por aquí y no, esta está muy verde. Otra cosa que la gente me escribe, claro, cómete la papaya así, en fruta. Y yo digo, bueno, sí, tienen razón, pero acuérdense que hay momentos en que la fruta no está lista para comer. Bueno, ahorita me acabo de dar cuenta que me mandaron. Ahorita la voy a saber mejor. Déjame que la gente que quiere tomar café en esta casa quiere tomar café. Y me voy a poner hacia este lado mientras hablo con ustedes. Y ese batido, a ver, ¿cómo lo tomas? Luce genial, Evelyn. Así como tú lo estás viendo. Ya yo hoy hice ejercicio. Ya yo hoy medité. Ya yo estoy esperando es que la arepita de Amalia Victoria esté lista. Y me lo tomo así, ¿cómo ves? Cuando la fruta está mejor para jugo es cuando está realmente madura. Pero, como te digo, yo no me limito. Le estoy mandando una foto a mi sister para que se motive en un en vivo de papaya. Ya tú sabes. Pero bueno. Anyways, lo que les quiero decir. Después que yo preparo mi juguito, ¿ok? Que yo estoy ya lista para mostrarles. Que, por cierto, ayer cambié la decoración. Yo a veces me siento en este espacio. A tomarme mi juguito. A ver, por la ventana, literalmente. Voy a esperar este, ¿cómo se llama? Este, que la arepa esté. Lo estoy tratando de leer. La puedes cultivar vos misma. Sí, me regalaron el otro día una mata, pero todavía no da fruta. Claro, te sigo desde hace años. Me acuerdo cuando fuiste con tu mamá a vacunarte. Sonia, sí. Hace ya tres años, ¿no? También otra cosa que hago mientras la arepita, que amable Victoria, está. Que yo no sé si le puse la velocidad completa y correcta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver. Ahí se está haciendo la arepita. Y. Mira, vamos a llevar un poquito sol, ¿verdad? Vamos a ver si ya quitamos la alarma de la casa. No sé si les ha pasado que agarran y salen de su casa y la alarma todavía está conectada. Bueno, a mí me pasa mucho eso. Entonces tengo que estar pendiente y atenta. Mira, mientras la arepa de amable Victoria está, yo la pongo a llevar un poquito de sol. Porque en la mañana, otra de las cosas importantes. Vamos a llevar sol mientras está la arepita. Este, mientras este. Ay, qué rico está. Mira, qué rico. Qué rico. Así comienzo yo mi día. Pero les que... Mira, amable Victoria moviendo el búho. Muy bien. Es que anoche llovió. Y se nos cayó el búhito. En la madrugada era súper complicado despertarse. Porque estaba tan rica la lluvia. Así, ¿verdad? Que yo empiezo todas las mañanas con mi jugo de papaya, mi amor. Sí. Y ella, rico porque ella se pone a tomar sol aquí mismo. Ahorita empieza sus clases. Y todas estamos haciendo nuestras actividades. Qué rico. Ponte en la parte del sol para que nos pegue un poquito del sol. Entonces, en la mañana, la receta es poner, hacer tu desayuno saludable, que en este caso es la papaya. Agarrar y ponerle a hacer el desayuno que a tus hijos les guste. Porque eso te alimenta. Tomar un poquito de sol, porque es vitamina D natural para el cuerpo. Y, por supuesto, levantar ese ánimo. Tener esa actitud de ganadora, de triunfador, que solamente te caracteriza a ti. ¿Ok? Y ya al inicio les conté cómo lo preparo. Lo preparo con agua, con lechosa, sin azúcar. Y la harina pan que utilizo para hacer la arepa de la niña es harina de trigo, de maíz precocido. Le echo agua. Yo no utilizo ni sal ni azúcar. Muy poco me van a ver utilizando sal a mí. Muy poco. Te lo juro que muy poco. Gracias a Sonia Soler, que está por ahí. Sí, preciosa, si alguna vez vienes a Almería, me gustaría conocerte. ¡Guau, Sonia! Claro que quiero ir a Almería. Por supuesto. Marisela Ramos. A veces no puedo tomarlo tan temprano. No, aquí son las 9 y cuarto. Yo ahorita me voy a bañar después del jugo, porque ya hice ejercicio. Me voy a cambiar y me voy a una actividad que tengo. Gracias, Mónica. Qué bueno que estés conectada. Gracias a Claribel, que a mí también me encanta la actitud de ustedes. Gracias, gracias. Después de haberme batido. Este... Oro.